y cor de café, aquí es donde viene la explicación, dame unos segunditos de tu tiempo nada más ¿cómo lo van a hacer? van a poner, es por eso me traje, por eso llené esta taza con la mitad de granos aquí tenemos unos granitos de café, que por cierto huele delicioso tengo un café, ahora estoy usando un café con un tueste pues más oscuro entonces ya después vamos a hablar de los granitos de café y del tueste, tueste medio, tueste alto esta mitad de granos de café contra una taza de estas completita de vodka o sea, ustedes llenan una taza de vodka con media tacita de granos de café y lo dejan en un frasco, necesariamente tiene que ser de cristal reposar durante 20 días hasta un mes, va a quedar bien rico ustedes van a poder probar diferentes tipos de licores de café según sea el grano del café que estén ocupando este por ejemplo, nos da un sabor más al chocolate porque le va bien a mi café americano yo ya me lo hice, ya lo tengo acá una vez que hayan pasado estos 20 días, ustedes pueden filtrarlo, usar uno de estos filtros incluso un filtro de los de aquí, de los filtros de estos que ocupamos para la cafetera o un filtro si tienes en la casita de los de calcetín que lo llaman con esos filtras bien tus granitos de café y tu vodka la receta es mitad de, aquí tenemos la mitad de la taza de granos de café con una taza completita de esta de vodka, lo pones a reposar ahí bien tapadito en un lugarcito donde esté seco lo guardas durante 20 días, lo sacas, lo filtras y aquí tienes tu licor de café que te queda la verdad bastante rico una vez que hayas hecho ya el filtrado de esto, de los granos de café con el vodka lo único que tienes que hacer es un poquito de miel de azúcar para ponérselo y tú y endulzarlo a tu gusto hay diferentes marcas en el mercado de licores de café pero la verdad son bastante dulces, no están tan buenas en lo personal